Hola amigos bienvenidos, miren aquí me estoy preparando unos ricos huevos a la mexicana para el desayuno piqué dos jitomates, media cebolla, como cuatro chiles de árbol verdes y también le puse dos chilitos ahí enteros aquí ya tengo todo bien frito, el jitomate, la cebolla y los chiles vamos a ponerle entonces los huevos ya, miren aquí se los estoy poniendo yo le voy a poner seis huevos, también ya le puse sal este desayuno queda súper delicioso, pues es fácil, rápido pues queda rico, con un cafecito, con tortillas calientitas y listo muy rápido y fácil de hacer vamos a ponerle, yo le voy a poner un poquito de pimienta, para que le de más sabor aquí le vamos a estar moviendo para que no se nos peguen y se nos queme para que quede listo el huevo pues aquí ya quedó, así quedó el huevo, así quedó el huevito la mexicana, miren, súper delicioso para el desayuno, para el almuerzo gracias amigos por ver mi vídeo, nos vemos en el próximo, adiós gracias 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 gracias